Dale, el pinche Nune, fin de 14, N-Music, N-S-R Aquí yo sigo, y a la libreta siempre le escribo Yo solo digo que esta jodido, ya dejé de fastidiar que nunca podrá conmigo Aquí yo sigo, y a la libreta siempre le escribo Yo solo digo que esta jodido, ya dejé de fastidiar que nunca podrá conmigo En, 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 en el musical entre tanto nos distinguimos En ese redecora mientras tanto aquí seguimos Nos mentimos, se jodieron, quítese de mi camino El que pagó de nacimiento y rapero fue mi destino No, no me digan que yo tengo que hacer Lo que yo me propongo siempre lo suelo tener, conocer Pues a poco le llamo hermano, desde que empecé siempre ellos me dieron la mano En vano no escribo, yo canto lo que vivo Y en el papel los planos, mi pluma está de testigo Y amigo, ah caray, pues desde cuando Mira mi Nune, desde que está rapeando Mira carnal, esos vatos andan hablando No les hagas caso, yo en subir estoy pensando Iniciando, empezando, mira sigo grabando Me dicen el Nune y tú no traspando Yo sigo, y a la libreta siempre le escribo Yo solo digo que esta jodido Ya dejé de fastidiar que nunca podrá conmigo Aquí yo sigo, y a la libreta siempre le escribo Yo solo digo que esta jodido Ya dejé de fastidiar que nunca podrá conmigo Usted no podrá hacerlo así, así que quítese de aquí Que siga por el beat, que solo quiero escribir y conseguir Que mi nombre esté en el mapa A mi me like el script, mientras el dedo pa'l placa Madafaka, primero gane ese respeto Ya casi tengo un año en calabaza y yo le meto Y siendo honesto, no quiero que se acabe esto Rando hasta la muerte, no tengo ningún pretexto Y esto pues, es parte de lo que digo En la calle lo veo y en el papel yo lo escribo Aquí sigo jodido, estarás y te metes Somos los mejores en ese respeto Y no sé por qué, pero tú me criticas Y yo seguiré con los de la Sia Krik Catulica, nuestra música está sonando Mientras sigo escribiendo a la compé voy piso Aquí yo sigo, y a la libreta siempre le escribo Yo solo digo que esta jodido Ya dejé de fastidiar que nunca podrá conmigo Aquí yo sigo, y a la libreta siempre le escribo Yo solo digo que esta jodido Ya dejé de fastidiar que nunca podrá conmigo Yo solo digo que esta jodido